Buenos días. ¿Cómo son los secretos para los que me hacen? No, no son tantos. Es como hidratarme, ponerme bloqueador. ¿Cos secretos de belleza? ¿O qué tipo de secretos? ¿Por qué? ¿Cómo le haces con tantísimo trabajo que tienes? Porque también luego llega uno y no se quiere desmaquillar y esas cosas y también es súper importante. Pues eso, yo creo que para mí lo más importante es como el cuidado básico. Es decir, limpiar la piel, dormir. Dormir creo que es clave. Si no duermes bien, como que se nota muchísimo en la piel. Y realmente en mi vida normalmente no uso maquillaje. O sea, yo salgo de mi casa con bloqueador y ya está. Y más bien solamente lo dejo para estos momentos o para el trabajo. ¿Es una mujer muy preocupada por la moda, por todo el tiempo estar con la mejor extendencia? Pues te diría que preocupada no. No, me gusta, lo disfruto, pero no es algo que, o sea, es algo que está presente en mi vida, de una, o sea, como que me acompaña bien. Pablo, ¿cómo te has preparado justamente para esta serie que ha sido como tan esperada, tan acariciada, la que había enseñado a Berta Comercial Polán? Esa serie, yo sí de que, es que acuérdate que nosotros estamos como en tiempos, en tiempos diferentes. Pues nada, fue un proyecto muy lindo, la verdad. A mí me sorprendió muchísimo como lo mucho que pude como aprender como de mí también como actriz, interpretando a Graciela, que es un personaje que lo interpreto. Y pues creo que es una historia muy entrañable que va a conectar con mucha gente. Entonces, como realmente me siento muy contenta y muy afortunada de ser parte de este proyecto. ¿Qué fue justamente lo que te gustó de esta historia de amor, del primer gran amor de Don Roberto en el guión? Pues yo creo que esta cosa que sucede entre compañeros creativos, que llevan una, o sea, como que de alguna forma Roberto nunca hubiera podido ser quien es, si no hubiera tenido el apoyo de esta mujer también, que le sostenía su hogar, su vida, que hacía parte incluso como de ese primer momento creativo. Entonces, como que siento que el equipo había como un cariño muy especial por este personaje, porque pues la mamá de también quienes están involucrados también. Entonces, fue como una responsabilidad linda, pero a la vez como, no sé, como que fui queriendo muchísimo más y conociendo muchísimo más como la intimidad de esta familia y, pues al final eso no deja de ser como un privilegio que te permitan acercarte tanto. ¿Y el ingenio? ¿El qué? El ingenio. Pues yo siento que, o sea, alguien como él no se ha repetido aún en la historia, o sea, yo siendo colombiana, crecí viendo el chavo. En Colombia sigue, sigue pasándose el chavo a veces en la televisión. Yo llegaba del colegio, comía y me veía el chavo y con el chavo hacía siesta. O sea, era como, hace parte de la identidad latinoamericana y a mí me parece que, o sea, creativos así o artistas así, incluso hoy con tanto acceso que tenemos, pues a las redes sociales, a otros lugares del mundo, el fenómeno de Roberto es bastante único. Además de la dirección de escena, ¿hubo aportaciones especiales o específicas por parte de los hijos que quisieran que hubieras... Pues más bien es como que ellos son parte también de la creación de los guiones, entonces yo más bien me apoyaba en ellos y trataba de sacar como más información, como cómo haría esto, qué pensaba sobre esto, que la movía, o sea, como que yo era la que tenía como acceso infinito a... Que eso nunca pasa, o sea, nunca cuando estás trabajando tienes como alguien ahí a quien preguntarle, o sea, sí, tienes tu director, te apoyas como en algo que es lo que estás haciendo, pero como tener acceso ilimitado a información para mí fue un regalo, o sea, es como que enriqueció muchísimo el personaje. ¿Juampi también aparece o nada más te lo llevaste ahí de descanso? Me llegó de sorpresa en realidad, me llegó de sorpresa. ¿Dónde regresamos? ¿Que viva el amor? ¿Que viva el amor? ¿Cómo están disfrutando esta etapa? Estamos muy bien, la verdad, muchas gracias por preguntar, está todo muy lindo. Pues es que yo creo que la vida sigue también y a todos nos pasan cosas, todos nos adaptamos, y es parte de crecer y es parte de ser pareja y es parte, pues, de la vida. ¿Quieres necesario un break, no, Paulina? Este... Yo creo que la vida misma, la vida misma necesita que las cosas respiren a veces. Oigan, muchas gracias. Ah, sí, ah, bueno, sigan recordando. Gracias, Paulina, a ustedes. Gracias.